Oh, la sangre de los inocentes nos levantaremos Es un día de sal en que dejaremos caso y alimento Al salir el sol, las armas nos dirigirán Levanten guerra, todos al final Queremos y obtendremos paz en la realidad Sangre cae sobre las tumbas de los que merecen más Seremos muy obedientes y arrancaremos de raíz el gran problema Al salir el sol, las aguas nos dirigirán Levanten guerra, todos al final Queremos y obtendremos paz en la realidad No, la guerra es horrible, no vale la pena No debería haber guerra Pero bueno, también en este lugar siempre hay guerra Ya ha habido guerra Se ha cobrado muchas vidas y ha sido demasiado Por demasiado tiempo Que es una pelea de tiempo Pero siempre hay guerra Aunque no hay una guerra mundial entre muchos países Todos los días hay hasta en su cuerpo Que se deben dar un partillazo Los dos partos Los partillazos en la pección de la llanta Y el chanquiquí Las guerras muchas veces son causadas por las ideas de la gente Y las ideas son diferentes Y la gente sienta que son superior del otro Porque hay guerra cuando pueda haber paz Al salir el sol, las aguas nos giran Levanten guerra, todos al final Queremos y obtendremos paz Eterna Salen el sol Y un millón es que es una gracia La verdad es que no hay una gracia La verdad es que no hay una gracia La verdad es que no hay una gracia Las ideas y las que sí Las ideas son diferentes Y la gente sienta que son superior del otro El punto de la propuesta es que tú crees Porque tú tienes una gracia Tú vas a forzarlo a la otra persona Y lo que pasa es que muchas veces también es por causa de religiones que la gente tiene Y ahora eres un plan de sal ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú estás en medio? ¿Tú estás en medio? ¿Tú estás en medio? ¿Tú estás en medio? Gracias por ver el video.